El mensaje de un curso de milagros Dicho sencillamente pues, el texto en gran profundidad y detalle nos explica esta situación paradójica de estar en nuestro hogar en Dios más soñando con el exilio Cómo esta creencia de mente en la separación pareció surgir en nuestras mentes Cómo se mantiene en nuestras mentes y cómo se deshace al fin en nuestras mentes Un curso de milagros es de este modo, como dice el texto Un currículo de entrenamiento mental Diseñado para ayudarnos a cambiar nuestro sistema de pensamiento Del sistema del ego al del espíritu El libro de ejercicios para estudiantes provee un adiestramiento de un año que procura enseñarnos mediante los ejercicios diarios que ciertamente tenemos una mente que cree que puede pensar estos pensamientos Además de esto, se nos enseña que podemos cambiar estos pensamientos Al permitir que el sistema de pensamiento El sistema de perdón del Espíritu Santo reemplace el sistema de pensamiento de ataque y juicio del ego El manual para el maestro, entre otras cosas Nos recuerda lo que significa en verdad ser un maestro de Dios El término que utiliza el curso Para referirse a aquellos que se dedican a un curso de milagros como su camino espiritual Se incluyen enseñanzas específicas Relacionadas con la manera en que un maestro reacciona y actúa en el mundo Aquí el énfasis claro no radica en el comportamiento Sino en el cambio de mentalidad del maestro estudiante El cual permite que la mente sea guiada por Jesús o por el Espíritu Santo y no por el ego Por lo tanto el texto se debe leer de principio a fin Puesto que su desarrollo es sinfónico Y su impacto pedagógico se desarrolla a través del proceso de trabajar con el material tal como se nos dice No se podría apreciar plenamente, por ejemplo Una gran sinfonía de Beethoven Con su inherente desarrollo temático interno y externo Si se escucha sus cuatro o cinco movimientos al azar Esto no significa que los estudiantes no puedan leer el texto de la manera que ellos elijan Buscando aquí, buscando allá Como los amantes de la música suelen escuchar a menudo extractos sinfónicos Sin embargo, el seguir tales prácticas consistentemente con un curso de milagros Inevitablemente ocasionará que los estudiantes pierdan el proceso de aprendizaje Que es inherente a la estructura del texto No se completa con éxito un viaje si no se dan los pasos En su debida secuencia Un paso después del otro Así pues, el mismo primer principio de los milagros Que comienza el curso propiamente Contiene el sistema de pensamiento del curso en su totalidad En ese sentido, el resto del texto es un comentario en torno a este primer principio No hay grados de dificultad en los milagros El cual constituye la piedra angular de la enseñanza La culpa, la dinámica central del sistema de pensamiento del ego Y su preservadora Se introduce en el curso lentamente En la medida en que el estudiante está listo para aprender sobre la misma Y las relaciones especiales La brillante y más perversa estrategia del ego Para excluir a Dios y al Espíritu Santo No se introduce hasta llegar al capítulo 15 Y se discute luego con gran profundidad en los próximos nueve capítulos Tras lo cual apenas se menciona por su nombre de nuevo Aunque su dinámica de odio y de engaño Se describe claramente a lo largo de los capítulos finales del texto La victimización, otro concepto central en el sistema de pensamiento del ego Se discute a todo lo largo del texto Especialmente en las secciones sobre causa y efecto El tema va aumentando en fuerza inexorablemente hacia el final del capítulo Donde la meta última del ego Se resume en un sucinto pasaje fortísimo Que en efecto es el clímax de todo lo que Jesús le está enseñando a sus estudiantes Acerca de este demente sistema de pensamiento de asesinato y de muerte Si algo te puede herir Lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos Eso es todo Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas Es tu propio deseo oculto de matar Esto está en el capítulo 31 Sección 5 Párrafo 15 Oraciones 8 y 10 Si el texto ha de entenderse y experimentarse debidamente Como fue la intención de Jesús Con el currículo En general debe leerse y estudiarse de principio a fin Tal como se nos dio Jesús le aclaró esto a Helen y a Bill En el pasaje Con el cual se cierra ahora el capítulo 1 Es de tal importancia Que terminaré esta sección citándolo tal y como le fue dictado a Helen Originalmente En cuya forma el pasaje contiene un énfasis más personal y directo Así pues Los dos párrafos tal y como aparecen ahora en el texto Eran parte de un mensaje más extenso para Helen y Bill Y realmente llegaron un poco más tarde en el proceso de la escritura En un momento cuando Jesús obviamente sentía que sus dos primeros estudiantes No eran lo suficientemente dirigentes en el estudio de sus notas El término que él utilizaba para referirse a su dictado La súplica de Jesús para ellos Sin embargo está dirigida a todo el mundo también Y debe ser mandatorio para todos los estudiantes del curso Como un recordatorio De cómo Jesús veía este material Y la importancia De que se estudiase en el orden en el cual él lo dictó Por lo tanto le pido a los lectores Que se imaginen a sí mismos Como uno de los estudiantes de Jesús Quien no está estudiando su material como él lo previó Por lo que era necesario este amoroso Aunque firme reproche y recordatorio Todo aprendizaje implica atención Y estudio en algún nivel Este curso es un curso de adiestramiento mental Los buenos estudiantes se asignan Periodos de estudio a sí mismos Sin embargo Puesto que este paso tan obvio No se les ha ocurrido a ustedes Y puesto que estamos cooperando en esto Asignaré la tarea obvia ahora La de estudiar las notas La próxima parte de este curso Se fundamenta demasiado en estas secciones iniciales Para no exigir el estudio de las mismas Sin esto se aterrarían demasiado Cuando, si, ocurra lo inesperado Para que se haga el uso constructivo de ello No obstante Y a medida que estudien las notas Verán alguna de las implicaciones obvias La razón por la cual es necesario Un cimiento sólido Al llegar a este punto Es debido a la altamente posible confusión De temeroso Y reverencial La cual comete la mayoría de la gente Lo que sigue Es una breve discusión acerca de la reverencia La cual se encuentra en el capítulo inicial Del texto del curso Publicado y el mensaje concluye con El próximo paso Sin embargo Si implica El acercamiento directo al mismo Dios Sería demasiado imprudente Siquiera Comenzar este paso Sin una preparación muy cuidadosa O la reverencia Se confundirá con el miedo Y la experiencia será más traumática Que beatifica La sanación es de Dios En última instancia Los medios explicarán cuidadosamente En las notas La revelación ocasionalmente Les ha mostrado el fin Pero para alcanzarlo Se necesitan los medios Esto está en ausencia de felicidad El libro de ejercicios para estudiantes El libro de ejercicios Por otra parte Tiene como propósito Únicamente El entrenamiento de la mente A pensar según las líneas Expuestas en el texto Aunque ciertamente Contiene algunos pasajes importantes Que se relacionan Con varios temas del texto Su propósito No es presentar O explicar el sistema De pensamiento De un curso de milagros Por ejemplo Como acabamos de mencionar Las relaciones especiales Constituyen la médula Del sistema defensivo Del ego En contra de Dios Y del Espíritu Santo Sin mencionar Que está en contra De la unidad de la filiación Ambas porciones Del texto Tratan exclusivamente Este tópico crucial Y sin embargo El mismo No se menciona en absoluto En el libro de ejercicios Ni en el manual Para el maestro Aunque se hacen Alusiones al mismo Pasajes significativos Relacionados Con las formulaciones Metafísicas Que el curso hace Acerca de la naturaleza Es ilusoria Del mundo físico De tiempo y espacio Se pueden encontrar En el libro De ejercicios Pero es únicamente En el texto Que estos conceptos Se discuten A profundidad En síntesis Los estudiantes Que deseen saber Lo que un curso De milagros Enseña Difícilmente encontrarían Esa información En el libro De ejercicios El propósito Del libro De ejercicios Se puede entender Mejor Como El de proveer Un programa De entrenamiento De un año Para ayudar A los estudiantes A que reconozcan A través De sus experiencias Que existen Dos sistemas De pensamiento En sus mentes El ego Y el espíritu santo Y que ellos Pueden elegir Entre su Inherente carencia O plenitud De sentido Respectivamente Este propósito Se puede ver Claramente En las lecciones 1 a 50 Una brillante Sede de ejercicios Tomados Directamente De las formulaciones Metafísicas Del texto Y sin embargo Presentados En un lenguaje Tan sencillo Que muchos estudiantes De un curso De milagros Ni siquiera Tienen Conciencia Del camino Hacia la total Condición De ser Sin ego Por el cual Se les está Conduciendo Amorosamente Las primeras 32 lecciones Presentan En forma De ejercicio Con una Explicación Relativamente De breve De breve Es sistema De pensamiento Que percibimos Porque es lo que Hemos elegido En nuestras mentes Y las primeras 25 Específicamente Van dirigidas Al comienzo Del proceso Del proceso De corregir O de deshacer Nuestras percepciones Equivocadas En estas Primeras lecciones Se le da Mucho Énfasis También A la relación De causa Y efecto Que existe Entre nuestros Pensamientos Y nuestras Percepciones Lo cual Refleja El principio Del texto De que La proyección Da lugar A la percepción Las lecciones 33 a 50 Pasan a recalcar La alternativa En nuestras mentes Y el hecho De que con la misma Facilidad Podemos ver paz En lugar de esto Estas lecciones En general Reflejan La otra manera De vernos A nosotros mismos Y enseñan Que la luz De Dios Es nuestra Verdadera identidad Que podemos elegir Por encima De la oscuridad Del ego Y recalca Las bienaventuranzas A las que Nosotros Tenemos derecho Más adelante La lección 93 Expresa Muy claramente El propósito Del libro De ejercicios El cual Dice La luz La dicha Y la paz Moran en mí Refleja Nuestro ser En su mentalidad Correcta Mientras que El párrafo Inicial De la lección Plantea Lo que es La mentalidad Errada del ego Al comenzar Con la línea Cree ser La morada Del mal De las tinieblas Y el pecado A lo largo De la lección El yo egoísta De pecado Y culpa Se contrasta Claramente Con el inocente Ser Que Dios Creó La salvación La salvación Requiere Que aceptes Un solo pensamiento Que eres tal Como Dios Te creó Y no lo que Has hecho De ti mismo Un ser Es real El otro No existe Y así Se despide Los estudiantes Que reconozcan Que ambas Alternativas Radican Dentro De sus Mendas Y que luego Tomen La decisión Correcta De deshacer El sistema De pensamiento Del ego Lo cual Inevitablemente Conducirá A la verdadera Felicidad De ser Libres De la culpa Y del miedo De ser De ser